Me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrónpame Con tus manos siénteme I know, yeah, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing, atrátame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, yeah Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrójame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing, atrátame Báilame, yeah, yeah Con la cosa, la criatura Báilame, báilame Báilame Ella se tarda arreglándose un par de horas Y a más a mi ya no le gusta salir sola Y de la noche déjase llevar Me pone caliente cuando escucho que pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho que pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura darle fe No es pegante al frente y que sube esa tela Que te está picao De aquí a ti te duele a ti de mi bebé No te me salgas de al frente Báillalo fuerte que importa la gente Alga de que no importa la gente Todo eso es pa' mi pelando de mi fuerte My man, no te diré Y esto no para hasta que estés sin conciencia Que metes la paciencia y que suites la pierna Mata mamá tenés, chula tú tienes Esa adicción que me pone y no entiende Se pone caliente cuando escucho que pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho que pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones y cuando amanece Está bien encendida, la tengo en la mira Te da de noche, me sienta de día Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Y si tú pides pereo, toma pereo Báilalo, no, no tengas miedo Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar A mí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderse Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin pensar A mí no hay que esconderse Pégate Bien chula Bien chula Se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula Ella del planeta ya, eh Viva la music Se pone caliente cuando escuche este pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Por esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Viva la music Suño el verde Joely Rodney Get by me Baby el Kai Mira pa' ese Amo Estamos después Let's go Sky, el right way Hablame de la nena Capitán Capitán Angel, baby Capitán Music, baby No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solomente me da ganas de viajar al pasado y rescatar Estos momentos que tú y yo compartimos la cana del mundial Era noche que nunca te olvidas Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Con la soledad que no queramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Con la soledad que no queramos en la misma disco Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Ba' ba' Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor es tuya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Con la soledad que no queramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Con la soledad que no queramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Send in Check out B-Man La Cele y la L Del